Vale, ya estoy por aquí. A ver... Cositas a hacer. ¡Ahora! Vete... Inventario. Porque lo tengo higieno. Ya no llego ni de cu**. Ah... ¿Habéis? ¿Qué pasa? ¿Cuánto espacio tengo realmente? Gracias, Dyson. Encantado. ¡H! por el rey de hito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Se me ha rayado la música? ¡Qué flipas, tío! ¿Qué tal? Pues medio muerto, lesionado y recién comido. Así que en ese aspecto, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo el mundo. Gracias, Mille. ¡Au! Vale. Vale. Pero voy a pillar todo esto. Digo, me dejo el agua allí, ¿te imagina? Vale. Por un momento me he preocupado. Tengo palo. Crea palo. No, 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 no. Tengo palo. Tengo palo. What? Tum, 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 tum. Tum, tum, tum 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que distintos colores